Quiero que me acompañen amiguitos en casita del otro lado del estudio con la presencia, cuates, de esta pequeñita, Andy Cañedo, aquí en el estudio. Fuerte el aplauso. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de frisas, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Quisiera ser un superhéroe, darte el cielo de papel, armar las nubes como crema y hornearte un superpaste. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas que me van, que están aquí. Y mis poderes no son nada, me siento tan normal, tan frágil, tan real. Llevarte al espacio sideral, tal como lo hace Superman. Quisiera hacerte un gran poema y usar el cielo de papel. Tomar las nubes como crema y hornearte un superpaste. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, toda mis fuerzas que me van, que están aquí. Y mis poderes no son nada, me siento tan normal, tan frágil, tan real. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Y mis poderes no son nada, me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me levantar al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Lo siento tan normal, tan frágil, tan real. Me levanta al espacio sideral y volar como lo hace Superman. ¡Suscríbete al canal!